A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Las alabanzas a Allah Señor de los mundos El Misericordioso El Compasivo Rey del Día de la Retribución Solo a ti te adoramos Solo en ti buscamos ayuda Guíanos por el camino recto El camino de los que has favorecido No el de los que son motivo de ira Ni el de los extraviados No el de los extraviados No el de los extraviados